Ahora pareciera que la cuestión se centra en los vehículos que usan los presidentes de Rusia de los Estados Unidos para moverse en el exterior, en sus viajes al exterior. Estamos hablando de la bestia por un lado y del auto de Putin, el Aurus por el otro. Son dos autos que tienen características muy particulares. Recién Ignacio nos contaba autos blindados especiales que tienen las fuerzas de seguridad. Nosotros te vamos a contar qué pasa con estos que tienen el presidente de Estados Unidos y el presidente de Rusia que traen aquí en su visita a la Argentina. Este hombre, Donald Trump, que entre otras cosas te contamos como información más allá de esto puntualmente, que canceló su visita o su reunión bilateral que tenía justamente con Vladimir Putin a propósito de las acciones rusas en Crimea, en la península de Crimea, que era parte de Ucrania y ya Rusia se lo toma como propio. Esta es la bestia. La bestia que en algún momento fue de Barack Obama, era la bestia uno y que estuvo en nuestro país. Esta es la bestia dos, es una versión mejorada. Por eso te decimos que a medida que pasan los años va cambiando la bestia. Algunas características que tenés que saber de este auto, que tiene la seguridad más importante del mundo, mide 6 metros y pesa 9 toneladas. Esto va a llegar a nuestro país. Va a ser el auto que va a recibir, en el cual se va a mover el Donald Trump una vez que se baje del avión presidencial del Air Force One. Puertas de 20 centímetros de espesor y piso de 13 centímetros de espesor. Por supuesto que son características antibombas, ¿no? No existe en el mundo. Quizás se le acerca un poco el auto que vamos a mostrarte ahora en un ratito de Vladimir Putin, del presidente ruso. Protección, como te decíamos, para resistir el ataque de bombas. Con la tecnología más importante del mundo, las mejores empresas del mundo, las que han desarrollado mayor capacidad tecnológica, son las que se ocupan de este... Y no es una sola, son varias las que se conjugan para armar a esta bestia. La cabina aislada con reserva de oxígeno para soportar ataques con armas químicas. También otra de las características de este auto que, como decíamos, va a estar en nuestro país. Lleva una reserva de sangre de Trump en caso de necesitarla en una transfusión. Algunas de estas te vas a dar cuenta que son parecidas estas características al auto que te vamos a mostrar en un ratito. Esta es la bestia, la versión 2 de la bestia, que además tiene esto. Fíjate vos y presta atención y retene este dato. Acelera hasta 100 kilómetros por hora en apenas 15 segundos. 15 segundos, 100 kilómetros por hora. Una característica. A ver si ya me parece que fue la última, tenemos el otro. El Aurus. Es una mezcla entre Aurum, que es el oro en latín, es Aurum, pero este es adaptado en Rusia. Es una conjugación de oro en Rusia. Aurum, así se llama Aurus, así se llama el vehículo de Puti. Mide 6 metros 70 de largo. En algún punto característica parecida al auto que veíamos a la bestia de Donald Trump. Bueno, este auto también estará en la Argentina. Lo estrenó hace poco Vladimir Putin. Lo estrenó en julio. La primera vez que salió este auto de Rusia fue en julio, cuando Vladimir Putin fue a Finlandia, a Helsinki. Ahí lo usó por primera vez. Pesa 7 toneladas y media. 7 toneladas y media. Fíjate que en la forma alguna característica es distinto al auto del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Ultra blindado. Acá empiezan características muy parecidas a la bestia. Soporta ataques de bombas y disparos. Bueno, no se diferencia demasiado de la bestia. El Aurus, el auto del presidente Vladimir Putin. Cabina hermética, con provisión de oxígeno para varias horas. Si hay algún ataque afuera, en el exterior, puede quedarse en ese lugar durante varias horas el presidente Vladimir Putin. Y además esto, fíjate. ¿Te acuerdas lo que te habíamos dicho respecto del auto de la bestia de Donald Trump? Eran 100 kilómetros por hora en 15 segundos. Bueno, este era en la mitad de tiempo, en 7 segundos, ¿no? A veces llama la atención y provoca hasta gracias porque es esto, es el saber cuál acelera más. Este auto alcanza los 250 kilómetros por hora de velocidad. Fíjate, vos que pareces una bestia, pesado, difícil de mover, pero va hasta 250 kilómetros por hora de velocidad. Es casi un avión con ruedas. Estos institutos de investigación rusos tardaron 6 años para crearlas. Porque están, como te decíamos, las empresas de tecnología y empresas automotrices más importantes del mundo. Si decimos que en realidad, a ver, a los rusos no les va a hacer gracia saber esto, pero en realidad tiene que ver con esto. Está inspirado un poco en la bestia. Este auto, el Aurus, el de Putin, copió el modelo de la bestia y también lleva sangre para el presidente ruso para transfusión. Algunas cosas parecidas, otras cosas son distintas, pero ahí están. Estas dos bestias, el Aurus y la bestia, ya estarán en las próximas horas en las calles de Buenos Aires. Silvia.